Bueno, hermanos, yo creo que como nombres de payasos, a mí me dice Tribitín, es un placer estar con ustedes. También está Tontín, también está Tontín, está Chapatín, está Casimiro. Está Cebollín y Cucarachín. Nosotros somos el ministerio, los hijos del santo. Nosotros en diciembre empezamos a hacer este ministerio, espero que les agrade, siguiendo todavía con este ministerio. Y pues, por si nos quieren contratar, pues si tienen ahí un lapicero para que no hacían nada. Bueno, este sketch es más que nada una novela. ¿Sale? Espero que les guste. Y pues empezamos con la novela, ¿no? Bueno, esta novela va a ser el final de la novela de Julio. Así se llama esta novela, se llama Julio. Ok, bueno, pues me habían comentado de que había unos actores, unos actores de Hollywood, me comentaron que eran bien activos, que son bien contentos y no sé qué cosa. ¿Ustedes son los actores? ¿Ustedes son los actores? Bueno, aquí están los actores, ¿no? Bueno, ven acá, ven acá, ven acá. Tú en este momento te vas a llamar Julio. ¿Cómo te llamas? Julio. Ok, vengan ustedes dos, vengan, vengan. Ustedes dos van a llegar, a ver, ¿cómo te llaman? Juan. No, Julio, Julio, te llamas Julio, ok. Bueno, ustedes dos vengan acá, van a quedar mirando aquí a Cebollín, a Julio. Van a quedar mirando a Julio. A la cual ustedes dicen, tú eres Julio. Julio, a la cual tú dices, sí, yo soy Julio. Y ustedes le dicen, lo siento, tengo que matarte. ¡Ah, no! Bueno, sacas el arma y lo matas. ¡Ah, no! Y tú mueres. ¡No! Tú mueres. ¡No! ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¡No, no, no, no! ¡Ah, no, no! Bueno, tú mueres. Ok, a ver. ¿Y tú? Ven acá. ¡Ey, ey, 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 ey! Se ve que estás oyendo mucha atención. Ven, ven acá. Tú vas a ser el policía. Cuando llegues, vas a decir, ¡oh! ¡Un muerto! ¡No! ¡No! Es un muerto. Es un muerto. Es un muerto. Tú llegas y ves que estás tirado y dices, ¡oh! ¡Un muerto! Es un muerto. Nada más. Dices, ¡oh! Un muerto. ¡Ambulancia! De ahí, llegas tú. Ven. Tú vas a hacer la ambulancia. ¿Qué? ¿No sabes cómo hacer una ambulancia? ¿No sabes? ¿No sabes cómo hacer una ambulancia? No sabo. ¿No sabo? No sabo. Ah, ok. Bueno. ¿No sabes? No sabo. Ah, ok. Bueno. ¿Cómo hace la ambulancia? No sabo. ¿No sabo? Ah, ok. La ambulancia es así. ¿Cómo hace la ambulancia? ¿Cómo hace la ambulancia? Bueno, ok. Así hace la ambulancia. ¿Sale? Bueno, hacemos la primera escena. Luz. Cámara. Acción. Hola. ¿Eres Julio? Sí, yo soy Julio. Lo siento. Tenemos que montarte. ¡Bum! ¡Oh! ¡Un muerto! ¿Ambulancia? Sí. No, 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 no. Así no, así no. No va a ir la cuestión así, a ver. A ver, otra vez, ¿sale? No me gustó cómo lo hicieron. La gente no me entendió Quiero que lo hagan un poco rápido ¿Sale? Rápido ¿Sale? Quiero que lo hagan un poco rápido ¡Luz! ¡Cámara! ¡Acción! ¿Listo? ¿Y qué es tu cuarto? Se me acabó la camurita ¿Cómo que se me acabó la camurita? ¡Párate! Ok No Si no entendieron nada ¿Cómo lo van a hacer? Háganlo un poco más lento Más lento Si nadie le entendió Háganlo un poco más lento ¡Luz! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Hola! ¿Tú eres Julio? Sí, yo soy Julio Lo sentimos Vamos a matarte Vamos a matarte Un muerto Un muerto Un poco de alegría Un poco de alegría Un poco de alegría Que estén contentos ¿Sale? Un poco de alegría ¡Luz! ¡Cámara! ¡Acción! Hay Dios Bien estudio ¡No es Julio! Debemos a matarte ¿Pisos? ¡No! ¡Así no! ¡Así no! ¡No! ¡Así no! ¡No! ¡Así no! ¡No es la cuestión! ¡Yo no dije así! Quiero que hagan con el lenguaje que utilizan hoy los jóvenes. Háganlo con el lenguaje para que los entiendan los jóvenes. ¡Luz! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Cántas de men! ¡Mira! ¡Qué nacieron a nuestro barrio C! ¡Mira! ¡Aquí nada! ¡Aquí nada! ¡Aquí nada más! ¡Sabe! ¡Eres el famoso Julio! ¿Qué es Julio? ¡Soy que el mirador te la tengo que matarte! ¡Pum! ¡Chave! ¡Se la refaron! ¡Chave! ¡Un muerto! ¡Se la refaron! ¡Ambulancia! ¡Chiripa! 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 ¡Como! ¡Como! ¡Qué chifa! ¡Chiripa! 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 ¡No! ¡Así no es! ¡Pero! ¡Quiero que lo hablan con un lenguaje que les entienda a las mujeres con un poco de sutileza! ¡Con mucha sutileza! ¡Sale! ¡Luz! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Con mucho! ¡Hola guapo! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Eres el fundio? ¡Ay! ¡No soy tuña! ¡Ay! ¡No estoy trabando! ¡Hola! ¡Eres tan guapo! ¡Pero tenemos que matarte! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Una muerta! ¡No sea! ¡No! 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 ¡No es así! ¡Ay no! ¡Esperen! ¡Ella también va con ustedes! ¡Gracias!